El primero de los casos nos los envía el señor Luis Manuel Rodríguez y él tiene una interesante inquietud. Es legal incluir multas en un aviso de cobro. Realmente el señor Rodríguez nos indica que en su condominio tienen la mala práctica y creo que hasta el acto ilegal, por decirlo de una forma más concreta, de cobrar multas o sanciones por la falta de pago a tiempo o por la insolvencia en el pago del condominio. En otros programas, y usted puede revisar eso en nuestro canal de YouTube, en muchísimos videos, hemos conversado que la imposición de multas y sanciones pertenece a la reserva legal. Solamente los legisladores, quienes puedan legislar, pueden establecer cuáles son las sanciones y multas. Y no puede establecerse una sanción, una pena o una multa que no esté especificada en la ley, porque ahí nosotros estaríamos enfocando en un acto ilícito. Y por supuesto que seríamos responsables de los daños y perjuicios causados. Y ahora si esta multa, cuando se le impone a una persona, se le añade al aviso de cobro, pues realmente estaríamos poniendo en bandeja de plata para que ese copropietario pudiera intentar una acción en contra de ese administrador o en contra de esa junta de condominio. Así la comunidad de copropietarios haya aprobado en una asamblea que se van a multar a los vecinos por estacionar más el recar, el vehículo, por los desechos de sus mascotas en las áreas comunes, porque no pagó a tiempo el condominio. Por las razones que hayan sido, así hayan aprobado esta asamblea con el 100% de la aprobación del voto favorable de todos los propietarios, esa decisión es ilegal y no puede ser cumplida. Un aviso de cobro donde esté incluido a un propietario una multa no está permitido. Y usted tiene todo el derecho de proceder a hacer ese pago descontándose la multa, porque es un concepto ilegal. Si la persona en el condominio no se lo acepta, claro, siendo una cantidad muy pequeña, no vale la pena que usted acuda ante un tribunal a realizar una oferta real de pago, que es el procedimiento que tiene que hacerse cuando el acreedor, en este caso el administrador o la junta de condominio no le acepta el pago en completo. Recordemos que nosotros tenemos que hacer el pago total de todo lo que está incluido en el aviso de cobro, bien sea porque son gastos normales de la simple administración o bien sea porque han sido aprobados por la asamblea de compropietarios. Pero cuando se incluye una multa, que es un acto a todas luces ilegal, usted puede permitirse hacer el depósito en el banco y pasar una comunicación a la junta de condominio o al administrador explicando las razones por las cuales no va a pagar una multa como esta, una sanción como esta. Lo que sí yo le quiero aconsejar a la persona que por razones de morosidad ha sido multado es que pague. Que pague porque bajo ninguna circunstancia puede tolerarse el retraso, la mora, a menos que usted sea una persona que esté enferma, que no esté en condiciones económicas de cumplir una obligación por un momento dado, por un periodo, una temporada. Bajo esas circunstancias, pues ahí lo que procede es el acuerdo de pago, es la flexibilidad, es la solidaridad de parte de la persona que administra, pero no puede ser una actitud permanente. Yo creo que nosotros, responsablemente, si compramos en propiedad horizontal y llega un momento, por las razones que sea, en que no puedo dar cumplimiento con la obligación que tengo de construir los gastos comunes, pues lo mejor que puedo hacer es pensar en la posibilidad de vender, de mudarme a un sitio donde los gastos sí los pueda pagar, o a lo mejor a una casa donde nos genera un pago adicional de condominio. Puede sonar muy duro, puede sonar muy inflexible, pero realmente es una responsabilidad como ser humano. Cuando nosotros compramos, entendimos que la vida en comunidad, la vida en copropiedad, incluía algunos gastos, y si la situación económica en la que yo me encuentro no es temporal, o sea, no va a terminar nunca, o por razones juntas en enfermedad, hay que pensar en cómo minimizar gastos, y dentro de esos gastos, pues, ver qué hacer con los apuntes del condominio. Así que, señor Luis Manuel Rodríguez, no, si usted es la persona a quien le están colocando un cobro de una multa, en el aviso de cobro, pues sencillamente no está obligado a pagarlo porque no es legal. Y si es la comunidad de copropietarios la que lo está haciendo, o el administrador, pues sería muy bueno poder escuchar este audio, los argumentos, ver la Constitución Nacional, donde hay una norma implícita, una norma expresa, que establece que ninguna penalización puede estar establecida si la ley previamente no la ha previsto, y entender cómo deben hacerse las cosas bien. Una buena práctica y unas buenas medidas. Vamos a escuchar el próximo caso que nos llega desde el servicio de atención pública y gratuita de micondominio.com.